Un trotamundo como yo, que camina sin cesar, es muy probable que conozca la misma chica que soñó. Si robando el mundo puedo hallar, una que piense como yo, la seguiré a donde quiera, sin importarme nada más. Y día tras día, la espero yo, y paso tras paso, yo la buscaré y la encontraré, la encontraré, la encontraré. Un vagabundo como yo, que busca la felicidad, lo que me gusta de la vida, es el amor y nada más. Un vagabundo como yo, que busca la felicidad, lo que me gusta de la vida, es el amor y nada más. Un vagabundo como yo, que busca la felicidad, lo que me gusta de la vida, es el amor y nada más. Que busca la felicidad, lo que me gusta de la vida, es el amor y nada más. Es el amor y nada más. Es el amor y nada más.